Hola a todos y todas, ANSES confirmó el calendario de pago del bono de 7.000 pesos, el cual será un IFE únicamente para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Este nuevo ingreso familiar de emergencia será sólo el pago del bono de los 7.000 pesos para los titulares del Plan Social de la UH. Por favor, suscríbete al canal, de esta manera vas a poder comentar el video, dejar tus preguntas y recibir las últimas notificaciones. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario con las fechas de pago del bono de 7.000 pesos. El monto de este plus varía de acuerdo a la cantidad de meses que el beneficiario ha cobrado la prestación durante el año pasado, siendo el monto de 7.000 pesos por cada hijo o hija que ha cobrado la Asignación Universal por Hijo en los últimos 12 meses del año. El pago de este nuevo bono de 7.000 pesos es el 20% acumulado mensualmente del año pasado. El depósito de este bono de 7.000 pesos será de manera automática a aquellas personas que realizaron la declaración jurada antes del 30 de abril pasado. Dicha gestión se efectúa desde la web de mi ANSES con tu clave de seguridad social y el número de CUIL. La declaración jurada reemplaza la libreta de la Asignación Universal por Hijo, cuyas presentaciones fueron suspendidas por la crisis económica que atraviesa nuestro país. De acuerdo al informado por ANSES, el pago va a llegar a casi 2 millones de personas en todo el país. Con la novedad del nuevo cronograma de cobro, se indicó el día y lugar de pago de este bono de 7.000 pesos que será en el mes de junio. Toma nota de las fechas las cuales vas a poder cobrar este nuevo bono. Los documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 van a cobrar el 11 de junio. El documento que termina en 4 va a cobrar el 14 de junio. Si tenés documento terminado en 5, el pago del bono de 7.000 pesos será el día 15 de junio. Si tu documento termina en 6, vas a cobrar el 16 de junio. Documento terminado en 7, 17 de junio. DNI terminado en 8, 18 de junio. Y por último, el documento terminado en 9, el pago del bono de 7.000 pesos lo vas a cobrar el día 22 de junio. Un dato importante a tener en cuenta que si todavía no presentaste la declaración jurada de la Asignación Universal por Hijo para poder cobrar este bono, tendrás tiempo hasta el 31 de diciembre. Una vez que cargas el formulario, dentro de los 60 días se te va a estar pagando el pago de este bono. Pero las personas que ya lo cargaron van a cobrar en las fechas de pago indicada anteriormente. Como siempre, en la descripción del video les dejamos el link para que puedan consultar todo este calendario de pago actualizado por la terminación del último número de tu documento. Si te quedó alguna duda o consulta, suscríbete a nuestro canal y deja todas tus preguntas en los comentarios. Muchas gracias. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. Adiós.